Bienvenidos a un nuevo video y antes de que comience el mismo permíteme invitarte a que si no te has suscrito a mi canal te suscribas en este preciso momento y actives la campanita para que youtube te avise cuando yo subo un video Una vez dicho esto, comenzamos Y bueno, el día de hoy vamos a retomar una serie por así decirlo en el canal que hace mucho no traía y no tanto es porque no quisiera sino porque tampoco es como que haya habido tanta actividad pero hace 5 días o hace una semana más o menos, dos, se llevó a cabo la fecha número 5 de la DEM o sea de las DEM Battles y no hemos reaccionado a nada no hemos reaccionado como es de costumbre a las mejores rimas así que el día de hoy vamos a hacerlo, ¿vale? Así que ustedes ya conocen esta dinámica simplemente vamos a reaccionar a lo mejor de lo mejor de las DEM Battles así que pues nada, link en la descripción porque el video no me pertenece no me quiero enrollar más y vamos a dar quizás me paro pleno y estos no lo saben que no tienen cualidades que te reparto son neurotransmisores neuronales es que te meto ahora, así que dale a ver si la rapía ya sigue improvisado y te sale porque tu nivel no equivale la incógnita equivale la próxima se entra a raudales neurotransmisores neuronales vaya, cuánto inteligencia eso no es esencia, compis si la incoherencia fuera la droga vos tendrías y la puta vena de Macaul y Colch y quería hablar de licor, dame un poco soy el cara, la un poco, Charles Bukowski querí fluir en pista, no es líder socialista pero te enfrentas ya al Trotsky 10 te voy a dar y te destripo, chicos son golpes por Macanaochi querí consultar Majibu con Goku Black prestando al maestro rock este ya lo había visto no me da la cara lo mío son patadas de kickboxing me pedo bien con el Coxy pensaste que iba la cara te pegó la low kick hago calistenia porque paso entre barras no hago crossfit cuando yo rapeo la improviso no la hago con boli y si llego con mi copa güey somos Taki Kodi y con la misma terminación y con la otra 10 lo paso bacán a mi solo me gusta deleitar la instrumental y no me importa lo puedo conectar porque me vuelve intelectual o a este gordito lo puedo yo pinchar si se parece a Jorge MC pero tranquilo pa que te apoyen los MC te digo por qué te parecía Jorge MC pisó una tarima y nunca más apareció aquí a ver cuánto humano hay por acá yo creo que un error a esta altura es más que normal habláis de diagnóstico que mal es como tu educación el tuyo porque va a ser diferencial hay que tener aguante traer dentro del parque hacerlo elegante no hacer la L grande vienen como elefante muy poca mano pa tanto aguante no eres capaz de mirarme oye mi hermano sabes que vos ya cagaste yo pa ti soy como una mina porque soy una piedra en el camino no eres capaz de patearme me queda una más aprende a contar tranquilo es humano y un error es normal el Adelson volvió el Adelson volvió solo por una razón ¿por qué? porque el Joker retiró pero queda tan encontraciones por el borde que estos rappers son weones de la herencia no le pasa como el metástasis te deja metástasis en los pulmones japa japa ripi niki 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 esto es hip japa esto es lo que hago Joker cuando llega a trapa después de esta batalla nunca se te va a olvidar mi chapa rellenaste 30 segundos en el game y así luego presumen de coherencia y la fe de escapar me habla este real si me siento como Pablo Escobar metidos en prisión brain quiere estudiar mi cerebro mi talento tiene más oculto que el pueblo Riverdale lo tuyo es hacer fit con muertos como con Michael Jackson al estilo de Drake última quiere competir contra Carlos V si en el ritmo yo soy el rey estás sentados en el trono no traicionarías por el oro la libertad se considera ley pero tranquilo que no sabí gusano me hablaste anteriormente que ganaste al Andrés por hermano ahora me hablaste de los goles soy como un veterano porque el camión va a ser el Vaticano por rezarle a Cristiano toma esos golazos que te meto y al final de todo tú no tenés la actitud y si con la misma línea de tiempo yo me devuelvo hago golazo en Lisboa porque tengo juventud 10 el y el real no por tener a Sergio Ramos no por eso la copa ahora se te va a ir de las manos el y el real la temporada anterior bendita a Cristiano consuma 200 millones como te compraría Mariano hermano que eso así hermano vengo a hacer que te duela vengo con todo el flow y hago escuela anda a dejar fly esta mujer suela ya lo saben todos que las vacas no vuelan que las vacas no vuelan pero tranquilo en free las vacas no vuelan guacho pero mi idea sí eso mi hermano lo hace ¿qué estáis diciendo tú? no eres mío ¿por qué me vas a ganar? te mando al río mis estructuras y lo mío va a la basura acabáis de demostrar que tú recicláis lo mío ya fuiste con la mitad de la rima que vos hiciste fuiste un chiste y viste mis técnicas y al tiro te envisten y a causa en tu chiste moriste sin pensar que conmigo vos la viste viste maticaste en visten y viste como yo te mandé a la basura vale jajaja tú sí que eres betista pero como un mapache estás viviendo tan solo a la sombra de este doble simple hacha hueonado estáis trabados y estáis perdiendo toda la gracia me siento como Disney comprando a Fox porque comprando los Simpsons te cagué toda tu infancia ya tienen una mente que no funciona lo mío clásico cual filme de Christopher no lanzo rimas de broma a ver si esto se asoma nadie la pilla le pego un paloma a la paloma la encajó este evidente la encajó lo vio la gente te felicito oponente la encajaste como nunca para perder como siempre ganarle a estos huevos tocar un silofono pero es incómodo no po brote como como bono boni bono no po toca shy por eso es que yo detono ya pase a semi hoy día lo merezco todo no te limpie el culo antes de cagar no te pongas el parche braxo antes de sangrar bueno hermano el rodamiento te enseñó acá tranquilo estáis gritando y aparte mucho relleno en el parque la nubia acostumbra ser más bueno pero tranquilo pana no te sientas pleno seguro necesito tu aprobación para saber que soy bueno no pero rimas bueno con bueno y después tenis cara para criticarme el relleno eso no te hace más bueno hoy día gano porque este siempre es mi terreno ay pensé que en la noche yo no tenía brillo y que no tenía money y te faltó revisar el bolsillo porque la madre al tiro te corto con cuchillo un cuchillo y yo me lo saco al tiro vamos rapiendo esta no en esta competición homie yo gano money gano en la competición vos con el boli así cada arreglón vos no soy Xavi Hernández esto pase de Toni Kroos cambio no es de Toni Kroos pero este en tabla cada palabra en la tabla de Toni Hawk oye sabes que ahora mismo te lo fluye construye y te destruye como si fuese un boli no pueden conmigo si este no me gana y vos me decías que yo era cobarde conmigo el lenguaje y el coa arde a ver si vaya a entenderme o vaya a escucharme esto te deja con intriga con el trailer cambio lo mostraste con euforia y siente que es una cosa satisfactoria muestra su billetera y esta escoria ahí está la billetera que se había perdido en la clasificatoria y no tiene nada de nivel penjarbo y de nuevo es probable que se trabe porque mierda mis rivales quieren que la cague voy a hacer que el germen se propague esto es el bombazo batista en el cuerpo de Hornswagen no de Hornswagen a ti te lo explico que siempre la omnifico cada vez que queda en ruina decir que me trago pero de amarte tú es la rima es criticar al cáncer pero teniendo sida que bueno de la mitad de tus rimas son relleno espero que el pushlay por lo menos sea nuevo siempre es el nuevo y hablar de reciclar con atria trincherado creo que no puedes hacerlo cada vez que suelto lírica piensas ganarme a mi pero te aseguro que no puedes hacerlo en la rítmica porque si te escondes en la trinchera esto se trata de guerras químicas aquí mi castillo está compuesto de las redes desde la metafísica como te enseño que no puedes hacerlo cada vez que viene el D ley de TMT de 3 como el LCL cada vez que viene y sorprende entenderme a mi con skill como Heidegger es el meta así que viene sacando rimando los cantos tirando los llantos impactando los cantos en la Chandy en Di Mariano confían en Ronaldo la dominación abominación hago mi canción pero vos no soy para tanto esto es para que que fluya que ya se destruya y día hay lluvia pero solo de tu llanto uuuuuh oye no puedes ganarme la respuesta y encima de Undertaker me hablas esta mierda comparar tus rimas cuando paras la tarima eres como Peter Languila enfrente de Brock Lesnar no pueden hacer mira como esto es lo que hago entra el de mi me dice que yo soy Brock Lesnar soy Mohamed Ali derecha izquierda lo siento Atri ya te deje entre las cuerdas abro sabe que no pueden hacerlo conmigo cada vez que pienso matarte y corta si le falta siempre sonido pulido cada vez que cierra tu boca claro que soy como un germen acaso esto no se nota me siento como la peste negra estoy matando a medio Europa como ya viene como ya viene sabes que yo tengo toda la técnica rapper de mierda vienen a insultarme toda recicla sumétrica claro que soy un rey pero no de esta forma patética me siento como Carlos V dueño de todo América ay no de toda América honestamente me lo que me dijiste me da lo mismo ay ay nunca era capaz de soltar un beso distinto ay ay yo te lo pinto de unido al limbo tú me estás diciendo que eres el primero en América recuerda que los primeros me digas fueron los vikingos así que cállate no me importa vale bueno pues terminó tan abruptamente no sé me sentí como que estafado algo así pero bueno la verdad es que no sé las dem nunca nunca decepcionan en cuanto a las rimas que hay me sorprende el nivel bueno como explicarlo de rimas intelectuales por así decirlo que hubo en esta ocasión me gustó bastante estaba tan concentrado en pillarlas que me olvidé por un momento de que las estaba reaccionando me muero bien ahora sí bueno que se me olvidó un poco que los estaba reaccionando pero disfruté bastante cada una de estas rimas la verdad es que soy yo siento que cada vez hay menos fechas siento que el año pasado había mucho más del dem battles pero creo que este siento como que va muy muy lento puede ser que porque uno de los organizadores como lo es Cayu o si no es que él es el organizador una vez dijo que ya no estaba tan motivado de hacer la dem que prefería estar en FMS entonces puede que por eso es que tampoco haya tantas fechas ya como la vez el año pasado que recuerdo que casi prácticamente al mes había dos fechas o algo así y pues básicamente también está más ocupado Cayu con FMS y todo este tipo de cosas pues una 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 lástima que poco a poco haya menos fechas pero eso no quita que no disfrutemos las pocas que haya no así que pues nada si el video te gustó ya sabes que puedes dejarme tu like y suscribirte si no estás suscrito comenta aquí en la parte de aquí abajo si quieres que reaccione alguna batalla o alguna otra batalla de algún otro sitio pues también puedes dejármelo aquí en la parte de los comentarios y tu opinión acerca de las dem de este video o de cualquier otro vale así que pues nada yo me despido no sin antes recordarte que me sigues en mis redes sociales este twitter e instagram y mi canal de twitch y pues por si te trata el rollo de los videojoles vale ahora si yo me despido y nos vemos en el siguiente video con más rap chico 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 Chau.